Que si que hoy siempre me eches de miedo Si me te comprometo un solo rato Contamos corazón que ya sabemos Cae a la piel como caen los gatos Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te pueda romper Porque nunca me dejas sin vos Si me cruzo contigo Que nos quite la venda después Cuando el agua nos vuelva a cubrir Que si abrimos los ojos será Porque queremos verlo Y te beso tan fuerte mi amor Porque nada te pueda vencer Porque nunca me dejas sin vos Si me cruzo contigo